En este vídeo lo que vamos a hablar es de IoT e inteligencia artificial y de cómo en PlainContest afrontamos este tipo de soluciones con nuestros clientes. Es de todo sabido que cada vez más el auge de IoT, cada vez hay más y más dispositivos de todo tipo y condición aplicados a diferentes sectores, desde pequeños dispositivos que son capaces de recoger un valor determinado, hasta otros grandes dispositivos como puede ser una máquina, un seguidor solar, un aerogenerador o un vehículo autónomo, seguro que aplicado en diferentes sectores donde manejamos cada vez más y más dispositivos. La conectividad evoluciona muchísimo, podemos llegar a conectar esos dispositivos y poder recoger la información en tiempo real de esos dispositivos, pero también la tecnología ha evolucionado muchísimo. La tecnología se convierte en un factor determinante a la hora de aplicar este tipo de soluciones. Soluciones que antes eran posibles, pero aplicando la tecnología a día de hoy se convierte en cosas más y más fáciles de realizar en un periodo corto de tiempo. Lógicamente, más allá de la tecnología, lo importante es para qué nos vale este tipo de soluciones, por qué queremos implementar una solución de inteligencia artificial, por qué queremos o para qué queremos utilizar ese tipo de información. Es por tanto, es un factor clave determinar los escenarios de negocio que queremos cubrir creando una solución de IoT. Mejorar la visibilidad que tenemos sobre todos nuestros procesos, mejorar la toma de decisiones, tener un mantenimiento predictivo para ofrecer un mejor servicio, eficiencia de procesos, mejora de procesos, reducción de costes. Tenemos un montón de escenarios que pueden aplicar a todo tipo de industrias y que podemos empezar a utilizar la información de contándola con otra información que puede haber a nivel corporativo para obtener aplicación directa a nuestro negocio y tener un retorno de la inversión temprano. Por supuesto, tenemos una serie de retos a tener en cuenta a la hora de crear ese tipo de soluciones. Estamos hablando de datos, la seguridad del dato, la privacidad del dato, dónde almacenar toda esta información de manera escalable a un coste razonable, cómo crear una infraestructura que nos permita ir creciendo, que sea escalable, que nos permita tener una inversión corta al principio y que a medida que vayamos teniendo más y más dispositivos podamos tener una mayor infraestructura a un coste razonable. Y lógicamente, cómo esa infraestructura nos puede proveer de los mecanismos necesarios para ser capaces de analizar la información de diferentes maneras, desde el punto de vista del director general, desde el punto de vista del control de operaciones, desde el punto de vista del data science, cada uno con la visión que quiera tener de los datos y de cómo queremos explotarlos. Ahí es donde, desde Plain Concepts, llevamos desarrollando diferentes soluciones y de donde surge Smart Concepts. Smart Concepts es la solución reutilizable de Plain Concepts para soluciones de IoT e inteligencia artificial. Es una solución 100% cloud, autogestionada, fácil de implementar, que en cuestión de días nos permite tener una infraestructura capaz de desarrollar escenarios de negocio. Nos va a permitir conectar dispositivos, nos va a permitir conectarnos a sistemas existentes como puede ser un SCADA o un MES, nos va a permitir crear cuadros de mando con Power BI, nos va a permitir hacer otro tipo de analíticas más avanzadas con Machine Learning, con Streaming, ser capaz de analizar los datos en tiempo real, todo aquello que puede ser necesario en una solución de IoT. Pero sobre todo, muy personalizable por parte de nuestros clientes. Nuestros clientes tienen siempre la propiedad del dato, son capaces de mantenerlo en su propia infraestructura, bajo su control, y siempre todo gestionado por los equipos de operación de nuestros clientes, siempre todo bajo control. Gracias. 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 Gracias.